Así es, aquí estoy en el lago de Yohoa, donde podemos constatar hay una contaminación severa debido al sedimento que provocan peceras privadas que funcionan al interior del lago de Yohoa. Como usted puede ver, es exagerado cómo el lago de Yohoa presenta esta contaminación, que es una contaminación exagerada. Miren, voy a tocar aquí para que usted ve, mire qué cosa tan horrible en el lago de Yohoa. Miren, es realmente algo inaudito que pase, porque esto es producto del sedimento provocado por estas peceras que son, tengo entendido, propiedad de agua finca. Estoy con don José Portillo, conocido como Chepe Portillo. Él es parte de un club de pesca y que está preocupado por esta situación que se vive en el lago de Yohoa. Es correcto, nosotros estamos preocupados porque en realidad se los está contaminando el lago y ya, para el futuro ya los hijos de los hijos ya no van a ver pescado aquí, sino que lo que van a ver es un pantano. ¿Realmente se siente mal olor que produce este sedimento? Esto apesta más cuando le pega el sol y él llega a la orilla, apesta más como animal muerto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, supuestamente, se supone que son los sedimentos de las peceras que se encuentran aquí en el lago de Yohoa, de Acuapinca, porque esto no había sucedido desde hace años, años. Y ahora que esta pecera ya tiene varios años de estar aquí, se está viendo la reacción, lo que está dando supuestamente a los sedimentos de los pescados. En HCH hemos estado haciendo reportajes, ya entiendo, son varios reportajes los que hemos hecho de esta contaminación por este sedimento que dejan los peces, tengo entendido, peces de engorde que hay aquí en estas peceras. Sí, los peces tiran un sedimento que va al fondo del lago. Yo he platicado con compañeros que han sido buzos y antes cuando ellos mueven una pecera tocan tierra con la mano. Ya al tener sus varios años ahí ya no pueden tocar fondo con la mano porque está lleno de sedimento. O sea, se está llenando de sedimento el lago de Yohoa. Es perfecto, es perfecto. Se está llenando de sedimento el lago de Yohoa. Ya no tiene su tierra natural abajo, sino que es puro pupú de pescado. ¿Los dueños de restaurantes y lugares turísticos están preocupados acá? Es correcto, es correcto. Todos los que están alrededor del lago, dueños de hoteles, se preocupan porque es donde llegan las orillas, tira un mal olor y ya es mal, 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 mal feo, mal cosa para los clientes que llegan ante ellos. Ok, muchas gracias a don José Portillo, conocido como Chepe Portillo, miembro de un club de pesca acá en el lago de Yohoa. Esta tarde, tengo entendido, vendrá el ministro de mi ambiente. Vamos a tratar de hacer conexión con él para que nos explique qué se va a hacer. Porque esa pecera que está al fondo tiene varios años de estar funcionando allí y eso ha provocado que el lago de Yohoa se esté contaminando cada día más a raíz de la sedimentación que provocan. Los pesas de engorde que son exportados y que hay quienes están haciendo obviamente negocios, pero están acabando con el lago de Yohoa. Junto al ingeniero Ángel David Jr. y Milton Turcios, para Hable como habla Televisión Digital, se informó Ángel David Muñoz, para DICE.